El Tasmania-Berlín ve peligrar su récord negativo de no victorias en Bundesliga. Esto es la pizarra de la Bundesliga. Pues bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un récord negativo que se puede igualar este fin de semana y estamos hablando del Schalke, que después de una trayectoria nula o prácticamente nefasta en 2020, pues sigue con el mismo pie en este 2021. El otro día perdió contra el Erta-Berlín por 3-0 y la verdad es que los seguidores del Tasmania-Berlín ven peligrar ese récord negativo de 31 partidos sin ganar en Bundesliga. Así que, antes que nada, vamos a analizar la trayectoria del Tasmania-Berlín, Héctor. Pues sí, el Tasmania-Berlín al final es un equipo muy histórico del fútbol alemán, sin ningún tipo de duda. Al final es un equipo que se funda el 2 de junio de 1900 con el nombre Rigsdorfer 2FC Tasmania 1900. Obviamente se funda en Berlín y además hay que decir que este equipo es uno de los fundadores ese mismo año, en 1900, de la Deutsche Fußball Bund, la federación alemana de fútbol. Así que también es un miembro fundador de esa federación. Hay que decir que en 1912 se cambia ese nombre de Rigsdorf por Neuköll, delante de Tasmania-Berlín, de Tasmania 1900. ¿Y qué pasa? Que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, al final Berlín es una de las ciudades más afectadas por los bombardeos y los aliados disuelven el equipo, porque tampoco había, digamos, infraestructura posible para jugar en ese momento. La gente estaba a otra cosa. ¿Qué pasa? Que en 1946 regresa, regresa con el nombre que ya hemos dicho, con el Mitte Neuköll, otro nuevo nombre, pero finalmente en 1949 es cuando ya regresa al antiguo nombre. ¿Qué pasa? En 1965, que es el año en que se funda la Bundesliga como tal, ya con el nombre Bundesliga, el único equipo que estaba en la primera categoría del campeonato alemán, podríamos decir, era el Erta-Berlín. ¿Qué pasa? Su licencia fue revocada por incumplimiento en la legislación de salarios de jugadores. Algún aficionado de la Unión Berlín igual ahora se está riendo un poco, pero lo cierto es que inclumpió con las reglas de salario de los jugadores de la Bundesliga en aquel momento. Entonces fue revocada su licencia. Había dos equipos que querían entrar sí o sí en esa Bundesliga, y eran el Karl Rurer y el Schalke que pidieron entrar por la plaza de Lerta. ¿Qué pasa? Que al final fueron rechazadas, al final sí se estaba buscando algún equipo de Berlín, y había que irse sí o sí a la Regional Liga Berlín, donde había un campeón, que era el tenis Borussia Berlín, que tuvo que hacer esa promoción y falló en avanzar a la Bundesliga por ascenso regular debido a que lo ganaron el Bayern München y el Bayern München Gladbach, así que no pudo el tenis Borussia Berlín entrar porque falló en ese ascenso. Luego el subcampeón, que es el Spandauer SB, también rechazó la promoción, así que no pudo ir. Y finalmente fue el Tasmania, el que representó a Berlín en la Bundesliga en 1965-1966, y lo supo nada más dos semanas antes de empezar el campeonato, cosa que se notó bastante porque al final de esa temporada, si es verdad que ganan 2-0 el partido inaugural contra el Karl Rurer, está claro, pero luego es una temporada en la que cadenan, como ya sabéis, 31 partidos consecutivos sin ganar, solo ganan 2 partidos y todo lo demás son empates, así que realmente 28 derrotas, los demás empates y luego 2 victorias, así que realmente es una temporada muy mala y con récord de puntos, el más bajo de toda la historia con 8 puntos solo en 34 partidos. Así que luego fue descendido, regresó a la Regional Liga Berlín y al final en toda su historia ha estado 3 veces en la máxima categoría del campeonato alemán, pero es un poco la historia del Tasmania y sobre todo se recuerda, sobre todo por esa Bundesliga Uri 65-66. Y vamos a repasarla porque era la tercera edición de la Bundesliga, ese año fue campeón en el 1860 Munchen, esa es la parte positiva, la única Bundesliga que logró en su historia en 1860, pero es que después en la parte de abajo, pues el Tasmania batió todos los récords, 28 derrotas de 34 partidos, solo 2 victorias y también pues tuvo 4 empates, es decir que ganó solo dos partidos, como ha dicho Héctor, uno 2-0 al Karl Rurer y otro 2-1 al Neum Kirchen, pero es decir que estos dos equipos quedaron ante penúltimo y penúltimo respectivamente, o sea que sus temporadas tampoco fueran buenas, de hecho el Neum Kirchen también descendió. Además, pues tiene el récord negativo de puntos, es decir, récord de menos puntos en una temporada, tan solo 8 puntos en 34 partidos, teniendo en cuenta claro que las victorias contaban 2 puntos en lugar de 3 como ahora, pero si nos pusiéramos en la piel del fútbol actual, si dijéramos vale, 3 puntos por victoria, tan solo habría logrado 10 en 34 partidos, o sea que también unos registros de números muy pobres y que por lo tanto, pues digamos que su temporada fue mala, mala, al final no ganó ningún partido fuera de casa, los dos que ganó fueron como locales, por lo tanto un Tasmania que batió el récord de equipo, tiene el premio de ser el peor equipo de Bundesliga en una temporada, 31 partidos seguidos sin ganar en la misma temporada, esa es la gran diferencia con el Schalke, pero Adri, cuéntanos un poco cómo están las cosas en Gelser-Kinche. Uri, Uri, perdona una cosa, perdona una cosa, una cosilla, no, nada, para aclarar un poco a la gente porque al final hemos dicho también que el Kalrurer y el Schalke querían ocupar la plaza de Lerta, cuando su licencia fue revocada de Bundesliga y lo cierto es que esa temporada, como sabéis, el Tasmania el primer partido lo gana contra el Kalrurer y a alguien le puede extrañar un poco, lo que pasa es que al final era una Bundesliga que al principio era de 16 equipos y ese año es cuando se decide anular el descenso, por lo tanto se pasa de 16 a 18 con el Schalke y el Kalrurer que se quedan en la Bundesliga, lo que pasa es que las políticas de la Guerra Fría hacían ver la necesidad de tener un equipo de Berlín en la Bundesliga, por eso también sube el Tasmania para el que se haya extrañado un poco de ver, oye, el Kalrurer al final no ocupó la plaza de Lerta, ¿qué pasó con estos? Pues fue un poco así, básicamente. Pues recuperando el tema del Schalke, ya lo hemos comentado en varios vídeos, además tenéis un vídeo específico sobre esta crisis que está viviendo el Schalke, que parece que sigue el mismo camino, en 2021, con María Candelario, así que también nos dejaremos por aquí el enlace y decir que básicamente eso, que ahora mismo el club está en la ruina, necesita ingresos y por lo tanto se ha planteado vender alguna de las piezas más fundamentales del equipo como puede ser Omar Mascarei, así que realmente me están pasando por una situación muy complicada desde el 29 de enero del año pasado, así que está a pocos días de cumplirse ese año natural sin ganar ningún partido en Bundesliga, siempre hablamos de Bundesliga porque en Pokal sí que han ido pasando de ronda, pero en Bundesliga realmente es un récord muy negativo y el estreno de Christian Gross no supuso tampoco un giro en el guión porque volvieron a perder 3-0 contra el Erta Berlin, un Erta Berlin que también venía en horas bajas, sin hacer pues mucho ruido realmente dejaron ese contundente marcador 3-0 y es que los números del Schalke están siendo horribles porque si miramos en la clasificación actualmente de los 14 partidos que llevamos disputados solo 4 empates y 10 derrotas, todavía no conoce la victoria en esta Bundesliga y lo cierto es que el Schalke ha tenido algún matchball últimamente en los últimos partidos y empató contra el Mainz pero perdió contra el Arminia y me resulta muy difícil ver que el Schalke se reenganche para la lucha de la permanencia creo que el Schalke ahora mismo está hundido, tiene como muchas distracciones a su alrededor monta un circo y le crecen los enanos, la frase típica que sé que os gusta pero es cierto, es que el Schalke parece que no es capaz de dar un giro y ya lleva 4 entrenadores, ninguno ha sido capaz de dar con la tecla y esto se le complica mucho al Schalke es que con 4 puntos, bueno, aún puede superar este récord de partidos sin ganar pero es que también puede superar el récord de menos puntos en Bundesliga lo veo más complicado porque aún quedan 20 partidos y por lo tanto es muy complicado pero bueno, de momento esos 4 puntos es un bagaje muy pobre para un Schalke que nos tenía acostumbrados a grandes gestas y lo cierto es que esta temporada pues realmente no está dando el callo y lo que decíamos, en temporada 2019-2020 se salvó porque ya llegaba con un colchón de puntos muy holgado y al final no le pasó tanto factura ese desplome en Bundesliga pero es que al empezar este nuevo curso sigue sin ganar y eso le complica mucho la existencia al Schalke que yo creo que ya está condenado, chicos, a la Bundes 2 Veremos qué pasa con el Schalke una de las imágenes de esta jornada fue que aprovechando la visita del equipo minero a Berlín, pues aficionados del Tasmania se acercaron al Olympia Stadium ahí con carteles y pancartes diciendo el récord es nuestro como marcando un poco territorio, alardeando de ese récord negativo que tienen que al final parece la consecución de un título casi para algunos equipos veremos si finalmente el Schalke logra empatarlo este fin de semana o si después logrará incluso batirlo o si no, si se queda finalmente con 30 partidos en cualquier caso lo podéis dejar en comentarios si creéis que el Schalke lo va a conseguir si no lo va a conseguir y Héctor, nos pueden seguir también en redes sociales Así es, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter como en Instagram por ahí nos podéis seguir sobre todo Twitter es un poco más de información en directo comentarios de partidos en directo Instagram es un poco más reposado con clips de vídeos graciosos sobre todo de directos también y luego tenemos también obviamente TikTok y tenemos Twitch donde estamos haciendo modo carrera con el Hamburgo Conchu, Pomotin de entrenador y Lukasz Podolski de capitán estamos ya también en Bundesliga y hemos traído a Nico González y Adri, lo más importante de todo, como siempre, ¿qué es? y nos vemos en el siguiente vídeo